Hola a todos, soy Bart, monitor de cocina en los centros típicos de Coruña. Hoy vamos con el curso de cocina para adultos y vamos a hacer una receta. Bueno, más que una receta la vamos a complicar un poquito y vamos a hacer varias cosas. Por una parte, vamos a hacer una paletilla de cordero al horno, de una forma muy fácil. Ahora que se acercan las navidades, pues también es una forma muy sencilla de asar una paletilla. Por otra parte, le vamos a poner unas patatas asadas. Estos días estuvimos haciéndolas confitadas, las hicimos de diferentes formas. Hoy las vamos a freír, las patatas pequeñas, así enteras y después de fritas las vamos a terminar al horno con las patatas, con la paletilla. En este caso no es una paletilla, es una pierna. Es más grande, entonces tardará un poquito más de tiempo. Por otra parte, después lo que queremos es hacer una receta también de aprovechamiento. Cuando hacemos una receta de aprovechamiento lo que tenemos que intentar es que no empeorar el plato. Quiero decir, para empeorarlo mejor lo dejamos como está. Lo que se trata es de aprovecharlo y darle otra utilidad, otra forma y que siga luciendo el plato. Entonces, como es una receta de aprovechamiento, me parece apropiado hacer un pan bao. Y después de que tengamos el pan bao con lo que nos sobre, con la paletilla del cordero que nos haya quedado el día anterior, por ejemplo, pues vamos a hacerle un relleno que nos va a quedar así muy rico y muy diferente. Entonces, por una parte, vamos con el adobo. Esto lo ideal sería dejar la paletilla de un día para otro, por lo menos doce horas en adobo. Lo que hacemos es ponerle sal, vamos a poner pimienta, la vamos a aromatizar un poco. Vale, ya vamos a poner un poquito de romero, un poquitín de romero, un poquitín de orégano. Hay muchas formas de... al orégano le pongo más porque le gusta el sabor del orégano, ¿vale? Hay muchas formas de asarlas. Por ejemplo, yo podría poner la paletilla en unos cuenquitos de barro, sin que tocara la bandeja ni esos cuencos, poner un poquito de agua y dentro de ese agua las hierbas aromáticas, ¿vale? Eso sería una. Otra, pues podríamos hacer una técnica un poquito más de baja temperatura, de tenerlo a 100 grados durante 4 horas o 5 horas y después una última media hora a 180 grados. Nos quedaría muy jugosito por dentro y tostado por fuera. Nosotros hoy vamos un poco más clásico, ¿vale? Aquí un poco más sencillo. Lo vamos a complicar después. Le vamos a poner dos lindillas, ¿vale? Y... un poquito de jengibre. Un poco de laurel. Un poquito de salvia. Y ya tendríamos aquí bastante especiado nuestra paletilla, ¿vale? Ahora le vamos a poner un poquito de aceite y le vamos a poner un poquito de agua también, ¿vale? Pues esto lo untamos bien por las dos partes, ¿vale? Que nos quede bien untada lo que es la paletilla. Y esto es lo que decía que lo ideal sería que estuviera por lo menos 12 horas, ¿vale? Echamos un poco más de sal por este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es tenerla a 160 grados durante una hora y media, más o menos. Y después le vamos a subir un poquito la temperatura a 180. Lo que vamos a ir haciendo es pelar las patatas, ir friéndolas y después de que las tengamos fritas, las vamos a terminar en la placa del horno. Por otra parte, las verduras con las que acompañemos nuestro plato no son un poco a gustos colores, ¿vale? Yo voy a cortar unos taquitos de calabaza y ya que tenemos el horno encendido, vamos a aprovechar para asarlas y que sea algo de nuestra guarnición, ¿vale? Me limpio las manos y continuamos ahora. Continuamos con nuestra receta. Una parte que hemos pelado las patatas, las hemos puesto a freír. Como son grandes, hemos empezado con el aceite frío prácticamente y ahora que se vayan cocinando poco a poco, cuando estén más o menos fritas, lo que vamos a hacer es terminarlas al horno, ¿vale? Mientras tanto, lo que vamos a hacer es ir empezando con el pan bao, ¿vale? El pan bao es un pan que va cocido al vapor y no tiene corteza, con lo cual es un pan muy blandito, apropiado para niños y para ancianos, ¿vale? Voy a coger aquí mis apuntes y os voy diciendo las cantidades, ¿vale? Por una parte son 250 gramos de harina de fuerza, 20 gramos de azúcar, 50 gramos o mililitros de agua, 90 de leche, 24 de aceite de girasol, 2 gramos de sal, 12 gramos de levadura fresca y 4 gramos de levadura en polvo. Vale, lo primero mezclamos muy fácil, ¿vale? Mezclamos lo que es la levadura prensada con el agua tibia. Por otra parte hacemos un volcán en que ponemos la harina, el azúcar y la sal. En el medio echamos lo que es la levadura disuelta en el agua y el resto de líquidos que nos faltan. Formamos una masa, cuando tengamos la masa formada la dejamos reposar media hora más o menos, ¿vale? Después hacemos las politas que van a ser nuestros panes, los vamos a estirar y los vamos a dejar reposar otros 10 minutitos, ¿vale? Estaba pensativo porque tenemos que cortar unos papeles pero cuando estiremos los panes lo vamos a doblar y para que no se nos pegue le ponemos un trocito de papel, así de papel de horno, así después nos es más fácil de separar, ¿vale? Entonces, voy a pesar todos los ingredientes, cambio el sentido de la cámara y nos ponemos manos a la obra. Vale, tenemos aquí lo que son los sólidos, el azúcar, la sal, la levadura en polvo y la harina, ¿vale? Ahora, hacemos un volcán en el medio, hemos mezclado bien lo que es la harina con el azúcar y la sal y ahora vienen los líquidos aquí al medio, ¿vale? Por una parte, tenemos la levadura, me quedo ahí un poquito sin deshacer, ¿vale? Aquí ya le he mezclado el aceite de girasol, hemos mezclado el aceite de girasol, la leche, el agua, ¿vale? Y ahora, poco a poco, pues vamos deshaciendo, cuando yo veo que no tengo nada de harina blanco por ahí sin mezclar, cojo de los bordes sin deshacer el volcán, ¿vale? Y así seguimos dándole vueltas, esto es como si fuera el efecto del gancho de una amasadora, ¿vale? Veo que está blanquito, cogemos y volvemos, cuando veo que ya está así, hasta que me deje meterle las manos. Vale, vemos que no tenemos harina por el medio, cogemos y volvemos a incorporar de los bordes. Y ahora ya he llegado a este punto, ya veis, como si quisiera, podría hacerlo todo el tiempo con la mano, ¿no? Pero ahora ya me es más cómodo, con la mano, perdón, con la cuchara, modo como si fuera el gancho, ¿no? Ahora ya me es más cómodo, ya ir metiéndole la mano a ti. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de harina en el medio y vamos a seguir amasándolo un poquito más, ¿vale? Hasta que... Siempre así un poco en forma de lluvia. Y ahora vamos a trabajar un poquito más la masa. Siempre tener un poquito de... esto lo podemos aprovechar, ahora ya lo que nos vaya saliendo de las impurezas, ¿vale? Ya no lo aprovechamos. No nos debemos de pasar con la harina que le incorporemos, pero debe de quedarnos una masa blandita, ¿vale? Que no resulte pegajosa. Veo que se me está secando ahí. Cogemos un poquito de los bordes, ¿vale? Hacemos fuerza con esta palma de la mano y trabajamos así un poquito más, ¿vale? Esto prácticamente ya lo tendríamos, ahora tenemos que dejarle reposar. Después de que le hagamos el primer reposo de una hora más o menos, cuando haya empezado a crecer, lo separamos, lo dividimos en bolas y lo dejamos, lo estiramos, lo dividimos en bolas, le damos la forma y lo dejamos reposar otra vez, ¿vale? Antes de cocerlos. Vale, pues esta masa ya la tenemos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, esto que tengo en las manos, ya nos lo incorporo, ¿vale? Entonces, estamos y vamos a hacer una bola, ¿vale? Le damos así vuelta sobre sí mismo y ahora lo dejamos, ya ves que es una masa muy fácil de trabajar, ¿vale? Vale, hemos sacado nuestra pierna de cordero del horno, ¿vale? Ya veis que buena pinta tiene, ahora la vamos a emplatar. Vamos a darle así una vuelta. Vamos a poner las patatitas que las hemos freído y las hemos terminado aquí al horno con la salsita del cordero. Vale. Y después lo que vamos a hacer es con el cordero rellenar el pan vago, ¿vale? El pan vago que tenemos levedando. Ahora le falta un ratillo, ¿vale? Entonces, esto por una parte, las patatas aquí. Vamos a sacar esto de aquí. Y ahora, ya que vamos a... Esto es una vaporera, ¿vale? A ver si no me quemo. Esto es una vaporera que es donde vamos a cocer el pan. Es donde vamos a cocer el pan, ¿vale? Entonces, lo que hemos aprovechado ha sido a cocer unos espárragos y un poquito de zanahoria, ¿vale? Lo saco, sigo emplatando para que no se nos llene la cámara de humo, de vapor, ¿no? Aquí da las verduras que le pongamos, ¿vale? Un poco de calabaza. En este caso, lo que dije al principio, como teníamos el horno, como teníamos el horno encendido, pues hemos aprovechado para hacer las calabazas y, como teníamos aquí esto calentándolo, pues hemos aprovechado también a ponerle un poquito de zanahoria en vapor. Ponemos espárragos en vapor también, ¿vale? Vamos a ponerlos así por aquí. Y le ponemos otro pimiento de este lado. A lo mejor aquí abajo, así. Vale. Espero que os guste. Esto solo faltaría ponerle una lenita de sal. A las verduras también, ¿vale? Si quisiéramos, podríamos ponerle un poco de cebollino. Y, en principio, aquí tendríamos nuestra pierna de cordero, ¿vale? Han pasado dos horas. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle el aire, ¿vale? Y vamos a dividir nuestra receta en ocho. Y... La vamos a volver a dejar reposar otros diez minutos, ¿vale? Tenemos ya nuestro cordero preparado. Entonces, ahora, cortamos a la mitad. Vale. Ahora esto. Hacemos una bolita. Así nos va a ser más fácil estirarla, ¿vale? Y darle esa forma redonda. Vamos así para adentro. Tenemos que cortar unos papeles, ya lo había comentado antes, ¿vale? Para ahora cuando los estiremos... Si no después, como tenemos que doblarlos a la mitad, se nos quedarían pegados. Entonces, para que no nos pase eso, le ponemos el papel, ¿vale? Voy a apagar el fuego porque nos falta un poquito. Como tiene que reposar estos diez minutillos. Hacemos así. Así mantenemos lo que es la bolita, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es estirarlas, ¿vale? Gracias. Si vemos que se nos pega un poco al rodillo, le damos, le echamos un poquitín más de harina, vale, vale, los voy a abrir un poquito por aquí y un poquito así por ahí, vale, vale, más o menos que esté del mismo grosor porque ahora lo que tenemos que hacer es, vale, y dejar que repose los diez minutos antes de cocerlo. Veis que es muy fácil, vale, así que tengamos un poquito de harina en la mesa para que no se nos pegue, que no nos pase esto, vale. Así lo ponemos aquí, vale. Han ido pasando ocho minutos, mirad cómo queda nuestro pan bao, vale. Ahora aquí el papel era precisamente para que no se nos quedaran pegados, ahora aquí le vamos a meter el relleno que queramos, en este caso hemos preparado el relleno de cordero, vale, que le vamos a echar ahora a nuestro picadillo pues un poquito de cacahuetes, había dejado estos dos aquí aún todavía, vale, para terminar de hacerlos. Entonces, en ocho minutos, ya lo tendríamos listo, vale. Vale, entonces por aquí tenemos nuestros panes, aquí tenemos nuestro relleno. Entonces ahora, esto sería, por una parte, teníamos estos trigueros, vale. Sería mezclar un poquito los cacahuetes con la carne del cordero que hemos separado. Esto es un poco del jugo de asarlo, vale. Y yo aquí ahora, vamos a rellenar nuestro pan bao. Podríamos ponerle un poquito de queso también, vale. Eso lo vamos a poner encima. Y los vamos a meter un poquitín para que se funda, ¿no? Para que se funda el queso, ¿vale? No todos tienen que ir iguales, ¿vale? Podríamos hacerlos diferentes. Podríamos tomarlo así ya. Recién hecho con un poquito de lechuga y ponerle un poquito de mayonesa encima, ¿vale? Podríamos escoger así unos brotecitos, ¿vale? Un poquito de mayonesa, ¿vale? Vale, vamos a rellenar el resto y terminamos con la presentación, ¿vale? Vale, ya tenemos nuestros pambaus formados, ya hemos rellenado algunos, ahora vamos a terminar con una sugerencia de presentación, ¿vale? Le ponemos aquí una cucharadita y le hacemos una lágrima, ¿vale? Y podemos hacer lo mismo, bueno, podemos dejarlo así, para no cargarlo, ¿vale? Yo por ejemplo para hacerlos un poco diferentes, ¿vale? A uno le vamos a meter piquillo, un poquito de lechuga y bueno, son unos bocadillos, la verdad, muy completos, diferentes, bueno, entonces vamos a ponerlo así, y un poquitín de lechuga, un poquito más fresquito, este lo vamos a montar un poquito así, y vamos a rellenar otro más, ¿vale? Bueno, ya veis, lo que os decía al principio, es un pan que nos vale para los niños, porque como es muy blandito, pues suele gustar mucho, ¿vale? Para gente mayor también, porque no tiene problema con los dientes. Y le vamos a poner un piquillo también. Vale, y aquí tenemos, esto lo ponemos así tumbado. Vale, aquí tenemos nuestra bandejita con nuestros pan baos, espero que os guste, me despido, un abrazo muy grande, podríamos ponerle este esparraguito por aquí, ¿vale? Pues lo que decía, me despido, hasta la semana, un abrazo muy grande, y eso, espero que os gusten las recetas. Gracias. 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 Gracias.